muy bien amigos para iniciar para puntear esa pieza voy a iniciar con este electrodo que es el más delgado 6013 de 332 y le voy a poner 90 amperes para que 90 amperes para que pronto prenda ahorita ustedes van a ver cómo rápido prende y lo voy a puntear rápido nomás me voy a asegurar que esté lo más plano y parejo posible pongo un punto aquí otro acá uno aquí y otro acá vamos a poner cuatro pero ponemos 1 2 volteamos la pieza y por abajo ponemos 4 volteamos la pieza y ponemos los dos que nos van a hacer falta aquí si se dieron cuenta es muy grueso el material y 90 amperes prácticamente está quedando por encima la soldadura entonces para yo poder saber que penetra bien la soldadura 332 con la cual voy a iniciar voy a subir a 100 amperes y con 100 amperes le voy a dar la primer pasada vamos a hacer un recorrido un recorrido un poco rápido para que se penetre la soldadura hacia abajo y aquí en estas partes lo que voy a hacer con el disco de desbaste abrirle un poquito de zanja aquí y aquí para que penetre aún más la soldadura el disco de desbaste abrirle un poco de alarma así podemos usar la soldadura en el disco de desbaste abastección y aquí vamos a subir a 200 amperes ¡Gracias! 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 Para la segunda aplicación utilice este electrodo 6013 de 1 octavo 120 amperes con 220 voltios ¡Gracias! 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 Por este lado tenemos una aplicación correcta, una aplicación que se cuidó desde lo que es la limpieza, el bisel, el cordón de raíz y al final el cordón de refuerzo o el cordón de vista.